Un poquito de floto. Si mangaja tu una pinta nueva, y andes lo que要. Tienes tu cartera llena. Son de wo de potersiano paulo y pitifos, suene. Si mangaja tu una pinta nueva. уля teksted. ¿Y andes loquera? Tienes tu cartera llena. Lo desvary a la policía, tu Kitiko suena, monta. Monta, 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 monta. Monta, monta, monta. Lo desvary a la policía, tu Kitiko suena, monta, monta, monta. Monta, monta, monta monta, monta. Monta, monta, monta. Yo soy el final de telenovela, ella me quiere ver, no importa como sea, no importa donde sea. Se me engajaste una pinta nueva, y andes loquera.